logrando el país, hoy salió este, vamos a ver esta información, buena si buena, le escucho si, oiga, déjeme decirlo mal que, eso es lo que está haciendo el PLD el gobierno que llegue, llegue si es, voy a Viñadez, va a tener que tomar va a tener que tomar medidas sobre esto porque el pueblo militar no tiene el cambio pero sin régimen de consecuencias eso no va a funcionar entonces porque si usted haga, si usted hace borrón y cuenta nueva ¿de qué vale entonces llevar a la vida? no, es que no puede haber, oiga es que no puede haber borrón y cuenta nueva aquí no es posible más borrón y cuenta nueva aquí, óigase bien suponiendo que Luis Abinader llegue y viene de que con borrón y cuenta nueva se cae su gobierno y el que sea aquí no hay forma de seguir esta corrupción y esta impunidad miren aquí señores porque yo, lo que yo le vivo diciendo a ustedes si ángel me lo puedo buscar mucho mejor el danilismo se debilita en la Cámara de Diputados no pudo aprobar un préstamo de 30 millones de dólares porque no le daban los votos mírenlo ahí para que ustedes vean lo que la ciencia de la política el danilismo se debilita en la Cámara y no puede aprobar un préstamo lo sometieron 3 veces 3 veces y no pasaron de 84 votos ¿sabe lo que eso indica? que el hecho de Leonel Fernández irsele le está haciendo un favor al país y le está haciendo un favor a la oposición porque ya ellos no tienen los votos para hacer lo que les dé la gana porque les faltan votos y si se produce un cambio en este país y buena tarde buena tarde yo sé que ya para decir que han comenzado a prestarse al PSM para que sean prestarse ¿sabe? porque lo más grande es un desorden en un hogar como es el PLM ahora mismo así mismo es así mismo es así mismo eso es verdad totalmente de acuerdo con usted y déjeme decirle al otro amigo televidente que llamó también el problema de la impunidad y de que se permita que los corruptos se queden tranquilos depende de nosotros nosotros como ciudadanos no podemos quedarnos cruzados de brazos porque si nosotros hacemos valer nuestro derecho y nuestro ideal de que haya un régimen de consecuencias por lo menos Luis Abinader ha planteado una cosa que es muy importante que aquí tiene que lograrse sea con Luis Abinader sea con Juan Pérez sea con quien sea no puede haber un ministerio público un procurador general de la república que dependa del presidente de la república tiene que haber un ministerio público independiente porque si es independiente ese señor no va a depender de lo que el presidente de la república le diga como sucede en esos países que procuradores meten a presidente preso pero porque no los nombre presidente y ese en ese aspecto es positivo eso buena tarde bien gracias y tú por allá bien bien gracias a Dios hoy es de aquí de Pontón entonces ¿qué tú quieres que Bautista se tiene que ir con Leomé porque es de Leomé es como que la va a apoyar Leomé eso no es oye eso no es un secreto para nadie ese va a apoyar Leomé salga no sale de Senado hoy porque ese no me confiesa de Leomé así es así es ok gracias gracias a ti bueno entonces señores ya ustedes vieron un préstamo que eso era un relajo que había cuando ellos estaban unificados de que todos los préstamos hasta fue una letrina pa nada más levantaban la mano hoy entonces comenzó una nueva vida por lo menos en la Cámara de Diputados y ojalá que esa alianza que se ha hecho logre una pluralidad de senadores para que aquí haya un congreso que no se convierta no importa quién sea el presidente que no se convierta en un sello gomígrafo que esos diputados y esos congresistas han sí han sido una verdadera vergüenza aprobando todo lo que el presidente de la república le enviaba y endeudando más a este país ustedes ven por qué ha sido importante que ese grupo se le haya ido ya se están viendo los resultados hoy comenzaron a verse los resultados ¿saben por qué? porque ya no tienen votos suficientes para aprobar una serie de cosas inclusive inclusive ya se puede decir que una de las aspiraciones de Danilo Medina era que lo habilitaran para el 24 y eso no va a ser posible porque no tiene los votos entonces por eso yo siempre decía y hoy hay varios escritos importantes incluso Tony Raful dirigente del PRM y una de las figuras más históricas el poeta Tony Raful hablaba de cómo Peña Gómez en un momento dado fue el artífice de juntar en una alianza ya yo lo presenté Ángel gracias mi querido en una alianza a Elías Huesin y Huesin y a Maximiliano Gómez Moreno del MPD para tratar de derrocar Balaguer cuando Balaguer tenía este país bajo una represión tenaz entonces se demuestra se demuestra que las alianzas entre fuerzas que en un momento dado son antagónicas son contrarias cuando hay un objetivo que es el objetivo principal son correctas las alianzas porque ahora el objetivo de este pueblo y de este país es salir de ese grupo de palacios que tiene saqueado este país señores los apagones están a la orden del día esa gente no ha resuelto eso y entonces hablando de miles y miles de millones de pesos de pilfarrado y claro está esa gente tiene que rendirle cuenta a este pueblo tarde o temprano tengan la seguridad de que le van a rendir cuenta no me cabe duda me